Nosotros lo bueno que tenemos como empresa es que tenemos financiación propia, no trabajamos ni con banco ni con financiera y lo bueno de esto es que es realmente económico lo que ofrecemos porque es todo en línea de usados, todo vehículo de cualquier modelo, por ahí gente obviamente que tiene un presupuesto un poquitito más bajo y necesita algo realmente accesible porque su bolsillo no le da por ahí para subir tanto de capital, pero bueno nosotros ofrecemos eso. Nos adecuamos a cualquier tipo de, en este caso de bolsillo, sea de la persona lo que pueda realmente pagar. Como siempre suelo decir en el radio, el tema de la cuota lo elige el cliente, no hay ningún problema, siempre se arma a veces un plan de pago a cuota fija o está lo que es la financiación común que es con cuota variable, pero nosotros en este caso el cliente lo elige por ahí le queda mucho más cómodo una cuota fija para que no vaya aumentando y la cuota variable que nosotros manejamos en el caso de la agiliza financiación aumenta muy poco porque aumenta el aumento de un usado y obviamente el usado la ventaja que tiene en el mercado que no trabaja con el dólar porque es un vehículo que ya está en el país, un vehículo que nosotros tenemos en la concesionaria. O sea es todo valor peso, el aumento gradual de por ahí de un usado suele ser más o menos en la cuota, ¿no? Por año, año y medio más o menos 900 pesos más allá de lo que uno habla en el momento, sea 40 a 60 pesos mensuales suele aumentar, pero obviamente hay gente que para quedarse un poco más tranquila elige la financiación en donde la cuota no varía, se le pone una cuota fija. ¿Multimarca? Multimarca, exactamente, sea auto, utilitario, camioneta, lo interesante que tenemos también para la gente que trabaja con el campo, que por ahí no ha logrado ahorrar mucho y necesita una camioneta para meterse por ahí en caminos que no son para un auto. Por ejemplo, trabajamos también con camionetas modelos por ahí más viejos, 80, 90, 70, como es la F100, alguna Silverado, puede ser una S10 de las de antes, también la Toyota, por eso te digo, la financiación es totalmente adecuada a lo que el cliente esté buscando y obviamente a lo que pueda pagar. Hay una financiación que es como, o para arrancar, tenemos una financiación que es para la persona que recién está arrancando, que por ahí tiene un capital muy chico, no ha ahorrado nada, hay una financiación muy, por vehículos más económicos, por ahí con un mínimo de entrega. ¿Y los autos salen chequeados totalmente? Exactamente, nosotros inclusive, para que la gente se quede tranquila, que lo testeamos antes de entregarlo, lo puede hacer revisar antes de retirarlo o después de retirarlo y sale con garantía. O sea, para que sepan que los vehículos, más allá de que estén usados, que se quede tranquila la gente, que al momento de retirarlo son vehículos que ya están testeados. Siempre, por lo general, se puede ver, porque hay personas que por ahí tienen muy poco capital y podemos adecuar algo al capital que tiene. Y si no, por lo general, el mínimo de entrega suele ser entre 30 y 40 mil pesos. El número de teléfono es 358 40 18 312. 358, característica de Río Cuarto, 40 18 312. Así que nos llamen, que nos peguen un mensajito, una llamada perdida, un WhatsApp y nosotros nos comunicamos a la brevedad. Estamos aceptando también motos en este momento. Sabemos que hay mucha gente que por ahí no tiene por ahora un auto y quiere entregar su moto, te la recibimos en forma de pago. Como siempre digo, tenemos propuestas muy interesantes. Siempre sacamos alguna promoción nueva. Hay descuentos bonificados en algunas marcas de vehículos, en donde se está abaratando más o menos 30 mil pesos del valor original del auto. Lo bueno que tiene, como siempre digo, no tiene tasa de interés. O sea, no es que nosotros te incrementamos el valor del auto. Nosotros trabajamos con la InfoAuto. Con lo que vale el auto en la InfoAuto, que es el valor real, ese es el precio a lo que te financiamos el auto. Obviamente la gente se pregunta, ¿y dónde está la trampa? ¿dónde está la ganancia? Nosotros lo bueno que tenemos es que como trabajamos con muchas reventas que tienen convenios con nosotros, al comprar un vehículo conseguimos el 45% menos de lo que vale, entonces ya tenemos nuestra ganancia prevista. Y lo bueno de la gente, o sea, el cliente es que lo paga al precio original.